Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderme después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderme después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte y perderte y perderte. Gracias. 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 Gracias.